El expediente que la Asamblea Nacional entregó el viernes a la Corte Constitucional correspondiente al pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo estaba incompleto. Por esa razón la jueza ponente envió un escrito para que el legislativo ingrese toda la documentación concerniente a este proceso. La respuesta desde la Asamblea fue solicitar una prórroga para la entrega de ese requerimiento hasta las 16 horas con 30 minutos de este sábado. ¿Qué quiere decir aquello? No llegó el expediente en su plenitud y la jueza solicita en el auto que se incluya en ese expediente íntegro absolutamente todo lo que debe estar. Peticiones, solicitudes, resoluciones, votaciones y actas de todas las sesiones del CAL respecto de este trámite de juicio político. En la página web de la Corte Constitucional consta ya el expediente completo con la fecha y hora exacta de la entrega. Yo no creería que esto es un error de buena fe, sino más bien una cuestión a sabiendas, a conocimiento precisamente para que la Corte no tenga todo. El abogado constitucionalista explica que se trata de una equivocación más cometida por la Asamblea dentro de este proceso, que podría provocar que la Corte Constitucional no apruebe esa solicitud de juicio político. Los errores que ha cometido el Consejo de Administración de la Legislatura, los errores que ha cometido la Asamblea Nacional a lo largo de todo este proceso, lo que han generado es que se encuentre viciado. Es un proceso con errores de bulto, que está con vicios constitucionales. Por su parte, el presidente de la Asamblea, Virgilio Zaki, se le aseguró que el legislativo cumplió con todos los procedimientos requeridos para este tipo de trámite. Ya depende de la Corte Constitucional, nosotros como CAL hemos cumplido con lo que establece la ley. Además aclaró que el expediente fue entregado sin errores en el nombre del presidente de la República y adelantó que respetará la decisión de la Corte Constitucional. El documento oficial contiene los nombres completos del presidente de la República. Como demócratas y como juristas, seremos respetuosos de lo que resuelva la Corte. Si en su dictamen de admisibilidad la Corte Constitucional no apruebe este pedido de juicio político, el proceso será inmediatamente archivado.